¡Ay, ay! Me la puedo secar porque tienes razón. Ya vamos, Trini. ¡Eso! Eso, Trini, mira a tu papá. Vamos a llevarlo a la hipo para que tengamos de secar. ¿Está bien, Maricita? ¿Qué tal? Ya. ¿Qué tal a su papá? Eso. Ah, está así. ¿Qué tal a su papá? Ah, la cena sí. No se puede hacer nada. ¿Está bien? Sí, está bien. ¡Qué bueno!